Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre Para las personas que tienen pues Su mascota como son los perros y gatos Pues las armas en este tipo de animales Para ello tenemos a Douglas Mendoza Él es el consultorio de la veterinaria Doctor Mendoza Pues nos va a ampliar un poco sobre este tema Pero también queremos decirle Que usted puede llamar a los teléfonos de Canal 12 Para que pues participe en la rifa De este alimento para gatos Así es, buenos días Douglas Buenos días, verdad Muchas gracias por la oportunidad Y si, o sea, este es un alimento super premium Especialmente para gatitos cachorros O sea, van participando todas las personas ¿Verdad? Y que tengan gatitos cachorros Que es lo más importante Para todos esos gatitos chiquititos Para todas esas camadas O sea, Proplan hoy por hoy Te está regalando un Proplan Kiren de cachorros Bueno, pues así que ahí tiene la opción Solo llame a los teléfonos de Canal 12 Para que pues usted Corra con esa suerte Y se lleve este tipo de alimento Pero comentanos un poco sobre Pues este problema De la sarna Pues que es muy frecuente Digamos En estos animales Sí, no, mira Y en realidad la sarna Es un problema Alarmante para todo mundo Porque mira que el perro se rasca Tiene sarna Mira que al perro se le cae el pelo Tiene sarna Mira que el gato se vive rascando Tiene sarna O si no es sarna Es pulga O sea, en realidad Es un tema de que Nos confundimos Y digamos A creer que en realidad O sea, a punta de baño A punta de un champú Se va a quitar este problema Sin embargo La sarna en sí O sea, la sarna Es un ácaro de la piel Que lo podemos tener todos Incluyendo hasta los humanos O sea, el ácaro de la sarna En realidad Lo tenemos todos Sin embargo Él prevalece Cuando el sistema inmunológico De estos animales Ya sea de gato De perro De cerdo O sea, decae Y ahí que Cuando decae El ácaro sale Y comienza O sea, si es Sarna de perrito Que se llama Sarma de modésica Comienza a rascarse El perro O sea, o cualquier tipo De sarna Comienza a rascarse Ahí donde ya tenemos Un problema, ¿verdad? De piel Y la persona Se alarma en ese momento Ahora, digamos ¿Hay algún factor Sí que incide Para que Pues esta mascota Se le presente Este tipo de problema O algún alimento O qué sé yo Bueno, mira En realidad Es parte De la inmunidad Ya lo decía bien O sea Si el perrito Tiene una inmunidad baja O sea El perrito Inmediatamente Te va a presentar ¿Verdad? Lo que es Esta afección Por ácaro De la piel Sin embargo Esto se da En etapas De cachorro Normalmente De uno Hasta veinticuatro Meses de edad O sea Después de los dos años O después De los tres años Es raro Ver a un paciente Adulto Con sarna O sea Y hay muchos tipos De sarna Número uno Tenemos la sarna Demodésica Que es la sarna Que vemos Que se le cae el pelo Pero que No está como encarnada Ya Es un tipo de sarna Y afecta a los perros Tenemos sarna Sarcóptica La sarna Sarcóptica Es la sarna Por así decir Come carne Que ya le vemos Herida al paciente Que ya le vemos Que el paciente Está demasiado Afectado de la piel Y de igual forma La particularidad De este Acaro Es que se pasa Al humano Entonces Ya ahí Ya es un problema Epidemiológico Que está dentro Del ambiente familiar De tu niño De tu niña De vos mismo Porque el que te recibe Primero no es tu hijo En la casa A veces es el perro O sea El que está en la puerta Esperándote Entonces Ya se vuelve Un problema epidemiológico Dentro del hogar Entonces La sarna Sarcóptica Es la que se pasa Al humano Y si tenés gato La sarna Chaletelosis Tenemos Notoédrica Que son sarnas También Bien que afectan Al gato En específico Y que de igual forma Tienen a tener problemas De alergia En nosotros los humanos Entonces Por si vemos Tanto en perros Y en gatos Que son los animales Domésticos Que nunca faltan En hogares nicaragüenses O sea Tenemos problemas Sarnicos Que pueden afectarlo Y tienden a afectar La vida de nosotros Ya lo decía bien En programas anteriores Que si el perro O el gato Está sano Nosotros estamos sanos Entonces Es parte De cuidarlo Debido a estos ácaros Que nos pueden afectar Y los afectan a ellos En etapas Verdad Donde su crecimiento Está evolucionando Día a día Y que pueden afectarlo Hasta nosotros Ahora en este caso Digamos ¿En qué momento O cuánto tiempo Digamos Tiene esa persona Que ve Que su perrito O su gato Está teniendo Este problema Porque hay muchos Que esperan Hasta que ya ven Al animal Con enfermedad Pues bien avanzada Pues ahí Recorren al veterinario Si Y o sea Y ven Hasta que el perro Por así decir Está volando los tucos Dice Y ahí Ya lo lleva Al paciente Hasta que ya Está súper súper Enfermo Sin embargo Normalmente Yo recomiendo Que debemos De llevar A nuestros pacientes Verdad Al veterinario Por lo mínimo Cada seis meses Y hacer exámenes Complementarios Es decir O sea Vos lo llevas A desparasitar A vitaminar Mensual O cada dos meses Sin embargo Un chequeo General completo Donde incluya Examen de sangre Examen de S Donde incluya Verdad Examen de orina Y posterior Posteriormente A la consulta Si el paciente Se rasca Puede hacer Un raspado De piel Que es donde Va a identificar Si el paciente Está sufriendo Este tipo De patología De origen Sárnico Ya sea Gato Perro Y es ahí Y es donde Vos te va a dar Cuenta Si tu paciente O tu perrillo O tu gato Tiene una enfermedad ¿Verdad? En el tiempo Que vos no lo llevaste Por eso es recomendable Chequeo general Completo Cada seis meses La mascota Pues que está Pequeña Tiene ¿Le afecta En el crecimiento Esto? Si o sea Afecta en el crecimiento Porque su evolución O sea Decrece Debido Que el sistema inmunológico Está abajo O sea ¿Y qué pasa? Vemos de que al final El paciente no crece Y echarle una cremita Echarle clotrimazol Echarle azul de metileno Dice Echarle azul de metileno O sea Y al final Está afectando Más al paciente O sea Está Echándole cosas Que no debemos ¿Y qué pasa? O sea Y al final Le echamos productos Que más bien Atraen enfermedades secundarias O sea Yo había visto Muchos casos Que Echarle aceite quemado Dice O sea Y al final El paciente Le echan el aceite quemado Y le afecta Toda la piel En general O sea Quizás mata El ácaro Si lo quieres ver De esa manera Pero O sea Hace un problema secundario Entonces Lo recomendable En este caso Es Hacer exámenes Como te digo Previo Para no medicar A pacientes ¿Verdad? Que estén Teniendo este tipo De problemas Y no lo empeores O sea Hace un raspadito Un raspadito Creo que Dilata Mínimo 40 minutos Si la veterinaria Está vacío O sea Inmediatamente No te va a quitar Mucho tiempo Y vas a tener Que Vas a tener Un mejor diagnóstico Para poder medicar O sea Vuelvo y repito No mediquemos No estemos Aplicando medicamentos O crema En la piel Incluso De uso de nosotros Que más bien Lo van a afectar A ellos Y lo vas a complicar más Ahora En el caso Digamos Por ejemplo Que le de a un perrito Que como ya dicen Ya está viejito Se le dificulta Digamos De nuevo Volver a A tener su pelaje O sea Mira Si vos cumplís Con el tratamiento Indicado O sea Vas a tener Una recuperación A pesar de que Vuelvo Estés haciendo Indicado Una recuperación Lenta A ver ¿Por qué? Porque Además de la sarna ¿Qué es lo que hace El perro? Si le pica Se rasca Y se rasca Con la uña sucia ¿Y dónde pone la uña? En el suelo Entonces Una enfermedad sárnica Tiende a tener Tres cosas más Siempre Número uno O sea La sarna Que es el problema Principal Número dos Vamos a tener Un problema bacteriano Debido a que se rasca Y hay suciedad Y hay herida Y número tres Se viene un problema Fúngico Es decir Le da hongo O sea Entonces Ya tenemos Tres tipos de problemas Que lo van a afectar O sea Y vas a ir Poco a poco Tratando cada una De las enfermedades Para que vaya mejorando Y por último El tema De que el pelo Se le caiga Para que vuelva a salir Normalmente Esto Vos lo vas a ver Una mejoría Por lo mínimo De tres meses O sea Yo te recomiendo Que en tres meses Vas a ir viendo Una mejoría gradual 15 días Mira El progreso Que primero Se deja de rascar A los 30 días Vas a ver El tema De que ya El paciente Ya está Menos rojo Ya A los 45 días Ya vas a ver Que el paciente Ya no se rasca Ya no se le está cayendo El pelo Ya no hay piel roja Y vas a ver Ya una mejoría Y más tranquilidad Del paciente Porque a veces El perro no duerme Porque se está rascando Toda la noche Ya entonces Y ahí donde Vamos a tener Un tratamiento Adecuado Siempre y cuando Hagamos exámenes Complementarios Ahora Es lo que te iba a preguntar Que tanto Digamos El dueño De su mascota Costumbra Hacerle pues Estos tipos de chiqueos Y llegar Aunque tal vez Su mascota No le ve Que presenta alguna enfermedad Pero hacerle Sus exámenes Rodinarios Claro Mira Es súper importante Porque como te digo Vas a prevenir Enfermedades Que el paciente O sea Tenga Con su correcto Desparasitación Y vacunación Y de igual forma Si vas a hacer Estos exámenes Te vas a dar cuenta Si tu paciente Tiene una enfermedad Oculta Recordemos Que ellos no hablan O sea Ellos son muy sentimentales Y son muy afectivos Pero Ellos no hablan O sea Como cuando te duele A vos Todo el día Una costilla Y decir Voy a ir al médico Porque ya me duele mucho Entonces Ellos no A ellos les duele Pero quizás Dejan de comer O quizás no Pero te das cuenta Hasta que lo llevas Al veterinario Entonces Por eso Es importante O sea Hacer chequeos previos Que de igual forma Te van a dar Un mejor diagnóstico Y que te van a dar Un mejor tratamiento Sin complicar La salud De su paciente Ya como te lo decía O sea Entre Tenga un mejor diagnóstico Un mejor tratamiento Y no sobremedicar Y no empeorar al paciente Bueno Que recomendaciones Pues ya Le pueden dar A los televidentes Y donde te pueden localizar Bueno mira Aparte de las recomendaciones Ya te lo decía bien Chequeo general Completo Con exámenes rutinarios Cada seis meses Por lo mínimo De igual forma En este caso Protegerlos Contra pulga Y garrapata O sea Vos lo proteges Contra pulga Y garrapata Bravecto Simparica O Nesgar Que son pastillas Que te quitan La pulga Y la garrapata Y sobre todo Algo fabuloso Te mata el ácaro De la piel O sea Del perro En este caso Del perro Y del gato Si vos medicas Con estos Con estas pastillas O estos Ectoparásitos Vas a evitar La sarna En un paciente Entonces yo te recomiendo Que le des Esa pastillita A tu perro Yo le llamo La pastilla Mágica Porque O sea Te quita La garrapata En un periodo De 24 horas Y que de igual forma Evita este tipo De ácaros Que se puede complicar Para tu mascota Y para nosotros Que es lo mejor Que puedes usar Y de igual forma Estamos ubicados De los semáforos Del ministerio Del ministerio De gobernación 30 metros Hacia el norte Ahí estamos Super cerca Bueno es cierto Muchísimas gracias Por este importante Tema y recomendación Sobre todo Para los que tienen Este tipo De mascotas Nosotras Y nos vamos Nuevamente A una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Ni